Bienvenido al quinto capítulo del podcast, el arma secreta de Tomin, el cacomistle. Nuestro protagonista sigue enfrentando dificultades para comprar su lámpara de minero. ¿La conseguirá? Si te perdiste los capítulos anteriores, te invitamos a escucharlos en Banxico Educa. Al terminar este episodio, recuerda resolver tu cuestionario, la actividad del día y marcar el avance o retroceso en tu plan de ahorro. Viernes En la mañana del viernes, Tomin se llevó tres semillas a su escuela, una para pagarle a Copilili y las otras dos para presumírselas a su amigo. En un momento de distracción, dejó olvidadas sus dos semillas ahorradas encima de su pupitre. Por la noche, regresó de recoger capulines en el bosque y comenzó a hacer sumas y restas. Tengo únicamente cinco semillas. Debería tener siete. Tomin recordó las dos semillas olvidadas en su pupitre. No puede ser. Rit, dos semillas en la escuela. Así nunca podré tener una lámpara de minero. Reflexión del viernes ¿Dónde ahorras tu dinero? ¿Estás seguro? Como puedes observar, el dinero se puede perder. Piensa en lugares seguros para guardar tu dinero. ¿Cuáles podrían ser? ¿Resuelve la actividad del día? No te pierdas el episodio de mañana. ¿ Investe en forma discur Jackson? No te pierdas Jurassic Park, que por fin de la clink 7, no el...? No te pierdas tu energia. No te pierdas tu dinero, para 듣os mal. Ah, pipe. ¿No te pierdas el lugar que el nivel te pierdas por tendencia. Que será dar la forma de depreciación y lo molerga. Esta vez la forma de alimentación. Si no te pierdas tu dinero no es bueno. Entonces, por aquí, te pierdas tu dinero. Justments thingatz. P��� sighas el cambio. Gracias.